Música Presenta Gianni para su nueva línea de bombas de calor para calefacción de hogares Gianni, movemos el agua Momento de presentar al profesor, ¿qué hace? No, me quedé contento con la presenta, las bombas de calor Empezó a ser así como los muñequitos Sí, sí, se entusiasmó Estamos con los tanques vírgenes y ahora estamos con las bombas de calor Muy bien ¿Cómo anda, profe? Muy bien, muy bien, hoy tengo una preguntita A ver, pregunte ¿Qué es viento? ¿Qué es el viento? ¿Qué es el viento, Natalia? Ya, en cinco segundos No, se lo dijo usted, ¿viste qué dijo así? Muy sencillito ¿Qué es el viento? Aire en movimiento Aire en movimiento, muy bien, ¿víos? ¿Cómo sabía? Y hablando de aire en movimiento, vamos a comenzar analizando El viento es aire en movimiento Exacto Muy bien, fue como una rima eso Exacto Muy bien Muy sencillo, una cantidad de ecuaciones Sencillito Mire cómo se ve en Uruguay, se ve precioso en Uruguay Cielos claros La productora Leticia Martínez acaba de decir, le queda un minuto Cielos claros Pero bien A mí me cambiaban de lugar siempre porque era muy chalatán ¿A usted? Lo voy a poner en penitencia A usted también Muy bien Vamos a ver cuál es la situación en este momento aquí en la capital Vamos a la siguiente placa Y hablando de temperaturas, en la siguiente placa vamos a ver que la temperatura a esta hora Está llegando a los 17 grados aquí en la capital con cielos claros El viento desde el norte, noroeste a 9 kilómetros la hora La humedad relativa ha descendido, 54% pero vuelve a ascender a la noche Y la presión atmosférica, 1015 hectopascales Rápidamente, cómo se comportará el tiempo en el norte, centro y sur del país Vamos rápidamente En el norte, mañana jueves, cielos claros, algo nubosos Nieblas como fenómeno significativo Muy densas en la mañana y a la noche Las temperaturas bastante agradables El viernes, cielos algo nubosos Desmejoran las condiciones del tiempo hacia la noche Y el sábado, cielos nubosos acubiertos Algunas precipitaciones en la mañana mejorando y descienden las temperaturas En el sur, un comportamiento similar El jueves, nieblas en la mañana y a la noche El viernes, el ingreso de un frente frío va a provocar hacia la noche Gradual aumento de la nubosidad y algunas precipitaciones Y el día sábado, inestable por la mañana, mejorando hacia la tarde Las temperaturas descienden Y en el área metropolitana, 13, 14 grados Las temperaturas máximas promedio, 5 la mínima Así que esta es la situación Nicolás, fue rapidito Gracias, profe Que pasen bien Vamos a corregirnos Dije Antártico en vez de decir Atlántico Océano Atlántico Gracias Muy bien Vamos con las bombas de calor, por favor Presentó Gianni Para su nueva línea de bombas de calor para calefacción de hogares Gianni, movemos el agua Llegamos al final de esta edición informativa Y volvemos a las 19 Que pasen bien Gracias a todos los segundos Gracias, gente Gracias.